La situación en cuanto a la alimentación era una prioridad. Cómo estaban alimentados, cómo estaban las condiciones de higiene, cómo estaba todo lo vinculado a la administración de la medicación que correspondía. Eso cuando había situaciones físicas que tal vez no eran las adecuadas, mientras que no implicaran un riesgo obviamente para las personas. Teníamos en cuenta todos estos factores. Si estos factores se establecían con una base mínima aceptable, podían seguir funcionando. Si no, tomar la decisión de cerrar un establecimiento es algo muy complejo. Muy complejo porque tenemos que pensar dónde van a estar estas personas. Tuvimos la experiencia en el departamento de cierres. Lamentablemente la tuvimos y es de las experiencias más duras que me ha tocado transitar. Tuvimos una en Ciudad del Plata y tuvimos en Rodríguez, en la Ciudad de Rodríguez. Cuando decidimos cerrar Rodríguez, de un proceso de años de tratar, porque lo primero que se intenta es ayudar a solucionar. Bueno, qué es lo que está mal, cómo podemos hacer para que eso mejore. Por esta compleja realidad de no tener otro lugar donde estas personas puedan acudir. Se llegó a ese proceso. Tuve que recibir a un grupo de familiares, de las personas que allí estaban, en la puerta de la dirección, molestas, muy molestas, porque estaba cerrando un establecimiento. ¿En base a qué? Al diálogo, al explicar, le estamos diciendo que acá hay riesgos, por eso se fueron limándose esas perezas y se logró algo que para mí fue muy valioso. Y fue que de las propias personas que allí estaban reclamando, surge la iniciativa de cómo resolver el problema de esta gente. Entonces, allí hubo un cambio, otras personas se hicieron cargo del lugar, usaron la solidaridad, pidieron ayuda a la comunidad. Entonces, yo creo que no hay una solución única a este problema. Lo que tenemos que trabajar es con estrategias bien locales y del territorio para empezar a dar alguna mejor posibilidad. Indudablemente, el Ministerio de Salud, por sí solo, no va a tener la solución de esto. La solución se va a encontrar trabajando en forma interinstitucional con la sociedad comprometida. Todos sabemos que hay distintas comisiones que se puede involucrar desde el municipio, desde la intendencia, desde otros organismos del departamento, a dar soluciones a esos lugares que uno puede decir, bueno, acá hay un riesgo altísimo, esto no puede funcionar más. Los vamos a cerrar. Pero es así. Si no, si se sigue dejando que se encargue solo el Ministerio de Salud y el Mides, los recursos disponibles al momento actual son muy escasos. Lo otro que me preocupa, se habla del sistema de cuidados, que falló, que por qué el sistema de cuidados y no resolvió. Ustedes saben que el sistema de cuidados tiene un amplio espectro de ayuda. La población que se universalizó la atención a través de los CAIF a la población de tres años, menor de tres años, eso también es sistema de cuidados y eso ha tenido un desarrollo indiscutible y un avance fundamental para las familias. Y a las personas mayores, en el otro extremo, tenemos la atención a la dependencia, las personas con una dependencia moderada, severa, mayores de 80. Allí estuvo el tema de los asistentes personales. ¿A dónde voy? Que como si ustedes recuerdan lo que yo les contaba al principio de este grupo de adultos mayores que están heterogéneos, es muy importante la cantidad de personas que viven junto con parte de su familia. Si nosotros ayudamos a las familias con este apoyo de los asistentes personales, la idea es buscar que cada vez se queden más en su casa, que cada vez estén más con su familia ayudando y dando oxígeno a esa familia. No hay mejor estrategia que la persona pueda permanecer con su familia. Si la familia no puede, busquemos estrategias desde el sistema de cuidado para fortalecer ese apoyo. Eso se desarrolló. ¿Qué más? En ese porcentaje que yo les decía de personas que viven solas, se implementó el sistema de la teleasistencia, que es esto del botón de pánico. ¿No les parece gran ayuda para una persona que pueda estar en su casa y la familia esté segura que si necesita una ayuda urgente la va a tener porque va a activar un sistema de estos? Eso también fue la línea de atender a las personas mayores. Bueno, y sí, nos queda, este debe acá, que tenemos que seguir fortaleciendo. No lo vamos a resolver si le sacamos recursos al sistema de cuidados, como hoy en día se está planteando, si desarticulamos sin mayores, como hoy en día se está planteando que se puede hacer. A mí eso me preocupa porque indudablemente yo creo que si pasa eso nos vamos a alejar de la solución y no nos vamos a acercar como tenemos que hacer. Lo que se estaba haciendo generó determinado proceso, corto, no alcanzó, no nos alcanzaron los recursos. Precisamos más recursos, más articulación y más participación de la sociedad civil junto a las instituciones para dar respuesta a este problema.